Corazón de Rey es el nombre de la colección de pintura que se está exponiendo al público en general del pintor Erick Lacayo en Galería Códice. Esta cuenta con 30 obras de arte en diferentes formatos, está abierto al público de lunes a viernes. Es una colección nueva, la empecé hace tres años aproximadamente, es la número 6, la llamé Corazón de Rey, en referencia al Rey David, que es el cristiano, el rey, el hijo favorito de Cristo. Yo como cristiano católico, catecumano, pues yo siempre toco este tema, porque al fin y al cabo de eso se trata. ¿A qué dedico mi obra? ¿A qué dedico mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí en el mundo? ¿Lo hago por ser famoso, por tener dinero? Pues también eso es importante, porque nos levantamos todos los días y hacemos arte desde que nos estamos arreglando para salir a la calle. Entonces yo, desde que empecé a pintar, pues me di cuenta que yo puedo expresarme, que puedo hablar a través del arte, a través de los títulos. Esta colección tiene 30, 30 obras de arte, que es el número desde que yo empecé en el 2015 como profesional. Y ese es el número que tengo, 30 obras de diferentes formatos, todo en abstracto, arte moderno, arte contemporáneo. Ahorita estamos aquí en la Códice, ya está por terminar este sábado que viene, vamos a levantarla. Y pues estoy invitando a la gente que mira este canal, Canal 12, que venga a disfrutar un poquito del arte, que tengan esa experiencia. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. La calle dio a conocer el tipo de material que utiliza en estas obras y el precio de estas varían. Uso mucho óleo, pero también acrílico, porque es más fácil de manipular, de manejar, de secarse. Entonces, por ejemplo, esta pintura que se llama Princesa Virgen, yo la llamé así, en referencia a todos nosotros. Cómo nos ve Cristo, cómo nos ve Dios, cómo te ves vos, ¿eh? Virgen, una persona buena. Esa cuesta 3 mil dólares, la Princesa Virgen, que es la verde que está atrás. El mínimo siempre es 2 mil aquí, y después va 3 mil, depende del tamaño y la belleza de la obra. Porque al final, si me preguntan cómo hice yo para poner los precios, los precios no los pone el artista, los pone el comprador, los clientes, a través de los volúmenes que compra. Mi obra fue valorada en Madrid en el 2016, con una obra que tiene la fundación de su majestad, la reina emérita Sofía de España, pues vos sabes qué, a Manicaragua, desde la época de Rubén Darío. Entonces, mandó a valorar mi obra, y entonces todo lo que yo firme vale 3 mil euros. Entonces, esta obra que te estoy mencionando, Princesa Virgen, que es la verde, esa cuesta 3 mil euros. Noticias 12, Darlen Tellez.